Y en la Asamblea Departamental cursan seis proyectos que radicó la Administración Departamental con el fin de ser estudiada en sesiones extraordinarias. Allí también se encuentra un proyecto del superávit, también de vigencias futuras y también de vigencias inspiradas. La Gobernación de Arauca presentó seis proyectos de ordenanza a la Asamblea Departamental para que se estudien durante las sesiones extraordinarias. Uno de los proyectos era el superávit. Sí, efectivamente, Carlos, el pasado 13 de mayo se presentaron seis proyectos de ordenanza a la Asamblea Departamental en ese periodo de extraordinarias, que iría hasta el 31 de mayo. Cuatro tienen que ver con presupuesto y dos, unas facultades para el gobernador. Efectivamente, los cuatro proyectos de ordenanza consisten en el superávit, que llega a un valor de 24.800 millones de pesos. Este proyecto de ordenanza ya está con la comisión de presupuesto prácticamente mañana. Miércoles le darían el primer debate. Recordemos que la norma cambió con la ley 2200, en la cual hoy en día son dos debates. Uno de ellos es en comisión. Ese es el que efectivamente mañana le vamos a dar sustentación a este proyecto en plena comisión. Tenemos el proyecto de ordenanza también de unos traslados presupuestales alrededor de 1.300 millones de pesos para cubrir unos proyectos de funcionamiento y otros de educación. El secretario de Hacienda Departamental de Arauca, Edgar Reyes, manifestó que también cursa en Asamblea el proyecto de vigencias futuras. Como también está el proyecto de vigencias futuras, Ese es un mecanismo que permite la norma, la ley 813, que le permite prácticamente comprometer recursos del año 2023 para iniciar las obras en el año 2022. Quiere decir que prácticamente estamos llevando un proceso con recursos de ACPM de 1.500 millones de pesos para un total de 2.600 millones de pesos este proyecto que se empezaría a ejecutar. Así es aprobado por la Asamblea en este año 2022 para recibir estas obras en el 2023. Y por último tenemos un proyecto de vigencias expiradas. Es una dinámica que mantenemos acá en la Gobernación para llegar a la Asamblea Departamental petición de los diputados exigiendo que todos estos proyectos, esos contratos que vienen desde el año 2020 hacia atrás sean liquidados con prontitud, pero tenemos que darle este mecanismo a la Asamblea Departamental que sean aprobados para incorporar dentro del presupuesto y poder pagar. Este proyecto va por 2.300 millones de pesos. Esos serían los cuatro proyectos de ordenanza que tienen que ver con las modificaciones presupuestales. Según el jefe de la cartera de Hacienda, durante 19 días sesionarán los diputados en extraordinarias para la aprobación de estos proyectos. Sí, se planeó con la presidenta de la Asamblea, la doctora Mercedes, y donde se buscó que en estos 19 días se pudiesen manejar y estudiar los seis proyectos de ordenanza que muy juiciosamente los diputados están trabajando desde el primer día que se instaló esta mesa de trabajo. Se espera que los diputados del Departamento de Arauca aprueben los proyectos para que sea sancionado por la gobernadora encargada de Arauca. Sí, claro, efectivamente después de aprobada los proyectos de ordenanza se convertirían en ordenanza hasta que la gobernadora le dé su sanción. Quiere decir que si nos lo entregan los proyectos a 31 de mayo son cinco días hábiles prácticamente que está dentro del proceso de la administración departamental para ser revisados y posiblemente sancionados por la gobernadora. Quiere decir que para los primeros cinco días, siete días del mes de junio estaríamos ya incorporados dentro del presupuesto para darle los diferentes trámites. La administración departamental también busca con uno de los proyectos es cancelar las cuentas de años anteriores.